Sí, yo también lo creo, Nora, pero no podemos estar seguros. Pero viniendo de él todo es posible. Sí. Tampoco es el único que me interesaba molestarlos. ¿Me estás pensando en Isabel? No. No, olvídate, no, no. No. Ni siquiera tendría la capacidad de hacer una cosa así. Viste que Isabel y Emilio tienen algo en común, ¿no? ¿Qué? Digo, ninguno de los dos tiene ganas de vernos juntos. Patricia habló de pisante, ¿sabes? ¿De política? Sí. Dice que tiene miedo que publique algo en su contra siempre. Y bueno, como también apareció material destruido de ella ahí en el local. Pisante está relacionado con Fanny, ¿no? Sí. Porque en cuanto a Patricia, pertenece en un partido. No sé, qué sé yo. Y Emilio se hospeda en el hotel de Fanny. A ver, bueno, la verdad, ¿a dónde vas con esto? Sabiendo cómo es Emilio, estoy segura que no perdió la oportunidad de conocerla. ¿Por qué estás diciendo que Fanny también puede tener algo que ver? No sé, esto es muy raro. Elena también. La carta de Teresa Neumann la hizo bolsa. Sí, ya lo sé. La vi cómo se puso cuando leyó la carta. La desilusión la mató. ¿Vos te acordás, Pedro, cuando fuimos a lo de la machi? Sí. Está cerca de tu sangre, me dijo. Qué raro fue eso de la machi, ¿no? Sí, fue raro. ¿Sabés cómo me quedaron grabadas esas palabras? Está cerca de tu sangre. Ahora, ¿quién? ¿Quién, Pedro? ¿Quién que esté cerca mío es de mi sangre? Ya andás a ver. Ya, no te ríes de mí, pero... Tengo ganas de ir de nuevo a ver a esa mujer. Mira, Pedro, vení, vení. ¿Eh? Vení, vení. ¿Qué pasa? Mirá quién es ahí. Ahora, ¿será posible que cada vez que hablo de este tema Paco aparezca acá? ¿Qué te dijeron? Para que se la denuncia. La cerradura no está forzada. ¿No habrán dejado ustedes abiertos cuando salieron? No, 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 no. Usaron una ganzúa, seguro. Bueno, alguien tiene la copia, entonces. No, ¿qué copia? Vos tenés la ve. Patricia y yo, ¿quién más? ¿De qué manera? No hay manera. Sí, pero si tuvo que ver a Emilio en esto, seguro que encontró la manera. Si tuvo que ver, se va a arrepentir, eso estoy seguro. Pablo. No, si tuvo algo que ver, se va a arrepentir. Pablo, es un hombre astuto, ¿no te das cuenta? Ni siquiera sabe si fue y ya te sacó de las casillas. ¿Cómo que ni siquiera sé si fue? Acabas de decir que seguro que él tiene algo que ver en todo esto. Lo que quiero decir es que no lo subestima. ¿Qué no subestima? Mirá esto. Yo lo subestimo, ¿no? ¿O qué pasa? Hay que tenerle miedo a la señora ahora. Yo le tengo miedo. Y sé de lo que estoy hablando. Puse 12 años y 10.000 kilómetros de distancia y por algo fue. Y si él hizo todo esto... Y si él hizo todo esto, los va a pagar. Pablo. No te enojes conmigo. Tengo miedo por vos. Ya nos estás haciendo discutir. Estamos discutiendo por su culpa y no. Pero con nosotros no nos va a poder. Eso te lo aseguro. ¿Qué pasa? Cuídate. Quedate tranquila. Hola. ¿Lo estás probando? Sí. Pero el tono va, viene, no sé. A lo mejor es el cable. Qué desastre fue esto, por Dios. ¿Pensás que se puede arreglar? Qué sé yo, no sé. Parece que voy a tener que comprar una nueva. Ni el cuaderno con mis anotaciones, ¿lo viste? No sé, Patricia. Está casi todo quemado. No me habrás tirado la agenda, ¿no? Por favor. No, yo no toqué nada, prácticamente no... Fíjate, por ahí... Ah, acá está. Va. Lo que queda de mi agenda, ni todo por... Perdón, ¿por qué? Por la situación en que nos pone a todos tu marido, Nora. Lo siento mucho, yo no... No es justo que los demás carguen por los problemas que vos arrastras con él. Patricia, yo no te pedí que trabajaras conmigo. Claro que no. Y yo vine acá por Pablo. ¿Se puede saber por qué me tratás así? Porque me duele que pongas a Pablo con tanta imprudencia. Si es que en verdad lo amás, no tendrías que permitirlo. Pero yo lo intenté, Patricia. Dejarlo al margen de todo él, no. ¿Cómo intentaste? Diciéndole, cuidado, mi amor, no te metas, mi amor. Por favor, Nora. Pablo es demasiado noble como para dejarte en un momento tan difícil. Y vos lo sabés, especulaste con eso. ¿Especular yo? ¿Sí? ¿Con Pablo? ¿Pero cómo me decís una cosa así? Si yo lo primero que hice fue escaparme con Lucho para que no me viera nunca más y dejarlo fuera de todo este problema. Mirá, Nora. Si yo de verdad quiero escaparme de alguien, te aseguro que no me encuentran nunca. No se lo, por favor, te lo pido. Andá, no. Siempre fue muy celoso. Ah, andá, Isabel. Lo dejo. Muy bien. Te escucho. Entraron a nuestro local. Lo dieron vuelta. Y sé que fuiste vos. Y sé que fuiste vos. Pineda. Si ni siquiera sé que tenés un local, ¿cómo puedo dar vuelta a nada? Quisiste cambiar de táctica. Pero tu cinismo sigue siendo el mismo. Y quiero que te quede claro algo. A nosotros no nos vas a engañar, ¿eh? No me vas a agarrar, pasen acá. Sí, o te agarré de la columna. Ah, de la columna. Bueno, de la columna puede ser. Dale. ¿Eh? Tenéme ahí vos. Dale. Fuerte, ¿eh? Ahí está. Ahí. Fíjate, te dije que me agarrara. Anda a buscar otra vez. ¿A dónde puedo parar? Vení. Ponme aquí. Ponme aquí. Tené, ¿eh? Tené, tené roteria, tené. Ahí, ahí está. Ahora vas a ver lo que es andar en este chilenborro. Silvia. Pablo. ¿Cómo te va? Gracias, Martín. Te avisaron, tenés la excursión en una hora. Sí, sí, pero justamente no vamos a ir ni Nora ni yo. Es una complicación, el grupo va a estar esperando. No, no, quedé tranquilo. Bueno, va a ir un empleado nuestro, se llama Charlie. Así que... Ah, nos estamos expandiendo. Muy bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias. Eh, Pablo, ¿vos sabés que me parece que fue ayer que llegaste aquí? ¿Vos ocupabas la habitación 228? Qué buena memoria que tiene, ¿eh? Y cuántas cosas pasaron en este tiempo, ¿eh? A mí me asombra cómo... cómo te adaptaste al pueblo. Sí. Como si perteneciera a este lugar, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué pusiste cara? ¿Dije algo malo? No, no, pero me quedé preocupada. Este chico... Charlie, ¿no? Sí, Charlie. ¿Es tan buen guía como ustedes? Sí, sí, quédese tranquila. ¿Sí? Sí, si no, no lo mandaría. ¿Seguro no me estarás engañando con la competencia, vos? No, no. No, tuvimos un problemita con la agencia. ¿Qué pasó? Nos asaltaron. Pero qué barbaridad. Sí. Fue bastante desagradable. Querido, si... si vos me necesitás... por favor, no lo dudes, ¿eh? Yo aquí estoy para servirte, ¿eh? Se lo agradezco, Fanny. Permiso.